La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 se llama Moreno, loira, ve y va a danzar, futuro Hoy, 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 las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza, futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza, futuro Balanza, que es más locura, Moreno, ve y a mi lado, diga y va, fica esperado Quiero ver, en ese futuro Balanza, que es más locura, Moreno, ve y a mi lado, diga y va, fica esperado Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro Vamos a danzar, futuro Hoy, 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 se llama Moreno, loira, ve y va a danzar, futuro Hoy, 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 alo, España, tú Danza, futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza, futuro Danza, futuro Danza, futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta